En Diálogo Metropolitano nos gusta aprender de otros, de otras ciudades, de las experiencias que tienen y de sus lecciones aprendidas. Vamos a tener un programa especial. Un seminario internacional que nos permitió traer expertos de California, de Chile, de Brasil, de la Organización Mundial de la Salud, para mostrar que en Medellín y en el Valle de la Urrá estamos trabajando para garantizar un aire limpio a quienes habitan el territorio. Aprendamos juntos y nos vemos Diálogo Metropolitano miércoles 8 de la noche y domingos 2 y 30 de la tarde. Gracias por ver el video.